... ...localidad de la provincia de Soria... ...perteneciente a la comarca del Moncayo... ...uno de los principales atractivos del pueblo... ...gira en torno a la figura del poeta Gustavo Adolfo Béquer... ...que vivió aquí en este lugar junto a su esposa... ...durante largas estancias... ...existe un museo dedicado al poeta... ...un edificio moderno que recoge una muestra de su obra... ...y su relación con el pueblo... ...hoy les invitamos a descubrir... ...Noviercas. Monsey, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bien. Esperándonos. Esperándonos, sí. Como ya sabes hemos venido a dar un paseo por Noviercas... ...a conocer un poco el pueblo... ...y claro, es que este sitio es visita obligada. Hombre, claro, además el torreón es que... ...no sé, solo con el tamaño y el empaque que tiene pues... Impresiona. Impresiona y apetece entrar. Además está en el mismo centro del pueblo... ...no está en una zona alejada... ...entonces ya llegas al centro del pueblo, lo ves... ...y te quedas un poco impresionado con las dimensiones... ...y sobre todo que está muy bien cuidado. Sí, la verdad que es uno de los torreones... ...que están mejor conservados de la comarca... ...y eso que hay muchos y ahora gracias a Dios... ...muchos se han consolidado y están para durar otros mil años... ...pero este es uno de los mejor conservados... ...y el más grande sobre todo. ¿De qué época es? Pues es del siglo X, es un torreón medieval... ...bueno, en principio del siglo X... ...porque luego hay investigadores que están... ...que si 11, 12... ...bueno, parece ser que la mayoría dice que es de entonces. ¿Y qué es lo que tiene de peculiar, de característico... ...respecto a otros torreones? Bueno, los torreones de la zona todos tenían la misma misión... ...este quizás es el más grande y el que mejor se conserva... ...y sobre todo es el que tiene un contenido que nos explica... ...lo que son estos torreones, para qué servían y estas cosas... ...pero hay muchos torreones y muchos otros que han desaparecido... ...también en la zona. Y así una lección rápida de historia, un torreón... ...una estructura para vigilar, para protegerse... ...¿para qué servía? Pues para las dos cosas, como has dicho... ...un torreón es una estructura bastante sencilla... ...pero que los elementos están bastante estudiados... ...y todos tienen una finalidad... ...sobre todo para defender a la población... ...para que se refugiara aquí la población... ...cuando venía el ataque del enemigo. Estos torreones tenían un vigía arriba... ...y cuando veía que se acercaba el enemigo... ...avisaba a la población circundante... ...para que se refugiaran dentro. Que también hacían otra cosa... ...avisaban mediante señales, posiblemente de fuego... ...a otros torreones para que estuvieran alerta. Entonces la gente se defendía aquí. Había una primera muralla defensiva... ...y luego ya el siguiente elemento es la puerta elevada... ...que estaba elevada pues para que no pudieran derribarla... ...con un ariete. Se entraba, se accedía por escalera de mano... ...y una vez dentro se trancaba la puerta... ...y aquí aguantaban los tres, cuatro días... ...que durarán los ataques del enemigo... ...que solían ser en época de cosechas... ...la idea era hacer daño... ...y debilitar al ejército que vivía... ...a los soldados que vivían en esta zona. Aquí tenían un sótano con un pozo... ...donde tenían el agua necesaria para sobrevivir... ...y luego almacenaban un poquito de alimento... ...y sobrevivían, aunque incómodo... ...la población sobrevivía al ataque del enemigo. Afortunadamente ya no tenemos que protegernos del enemigo... ...por lo menos de esas maneras... ...nos queda... ...sigamos así, sigamos así. ...para conocer un poco la historia... ...nos queda el torreón... ...eso sí, lo que sí podemos decir... ...es que a día de hoy sirve para tener unas vistas espectaculares... ...del pueblo... ...y de su entorno. Sí, 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 eso sin duda... ...hay días, bueno, cuando está el cielo limpio... ...se puede ver un montón... ...bueno, el Moncayo campa muchísimo desde el torreón... ...además estos días que está... ...que está nevado, pues se ve muy bien... ...el problema es que hoy lo tenemos nublado... ...si no, ya lo veríais... ...hoy un día complicado, pero bueno... ...desde arriba... ...vamos a intentarlo. ...desde arriba se pueden ver otros torreones... ...y los lugares donde sabemos que hubo algún torreón... ...aunque allá no queda nada... ...y la verdad es que sí, la vista es espectacular. Y además vemos que dentro del torreón... ...hay imágenes... ...tenemos aquí, ¿qué es esto, Monse? A ver, esto es algo que no tiene nada que ver... ...ni con el torreón, ni con la época, es evidente... ...es la maquinaria del antiguo reloj de la iglesia... ...¿por qué está aquí? Bueno, pues es un homenaje a cómo empezó todo lo de los torreones... ...porque un grupo de gente empezamos a limpiarla... ...y a intentar recuperarla porque estaba abandonada... ...y pensando dónde la ponemos y qué hacemos con ella... ...decidimos ponernos en el torreón que no había nada... ...y mientras íbamos haciendo todas estas cosas... ...se nos ocurrió que había otros torreones por la zona... ...y que todo esto era muy desconocido... ...se nos ocurrió pues hacer la exposición... ...se hizo un pequeño libro también que hablará de los torreones... ...y digamos que es el germen... ...y aunque no tiene nada que ver... ...pues aquí lo tenemos como el inicio de todo esto. Para que todo el mundo que venga... ...además de ver el torreón también lo vea. Claro. Además aquí viene bastante gente... ...de hecho hemos coincidido hoy... ...con alumnos del Instituto Castilla... ...me parece que eran... ...de Soria Capital... ...aquí se realizan muchas visitas. Bueno, pues mira, en la época de otoño, invierno y primavera... ...suelen venir bastantes institutos, colegios y demás... ...los del Instituto Castilla son fijos, vienen todos los años. Sí, ellos suelen venir haciendo un viaje de estudios... ...en torno a Becker, de literatura y tal... ...pues vienen a ver la exposición de Becker... ...pasan por Turrubia, por la casa de Casta... ...luego se van al Pozo Román... ...donde se inspiró Becker para hacer la leyenda de los ojos verdes... ...y luego ya se van a Veruela... ...entonces ya, como vienen a Noviercas... ...pues también pasan por el Torreón... ...porque cómo dejas el Torreón sin visitar. Montse, muchísimas gracias por esta lección rápida de historia... ...podríamos hablar muchísimo más... ...pero bueno, por lo menos ya tenemos unas pequeñas nociones... ...de para qué servía y conocemos un poco más sobre su historia... ...y un poquito más también sobre Noviercas... ...que precisamente de eso se trata, de conocer más el pueblo... ...y yo voy a subir arriba a ver las vistas... ...porque claro, ya que estoy aquí... ...voy a subir las escaleras, aunque me han dicho que son bastante empinadas... ...pero quiero ver las vistas así, ¿que no me puedo ir de aquí? No, no, es que es visita obligada... ...el que llega al Torreón tiene que salir a la terraza... ...es un poquito complicado... ...yo siempre digo que es la parte de turismo aventurado... ...pero merece la pena... ...merece la pena... Montse, pues muchísimas gracias... ...yo voy a subir... ...a verlas. No, 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 no... No, 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 no... Estamos, ya lo están viendo ustedes... ...en la iglesia del pueblo, en la iglesia de Noviercas... ...y tengo aquí a mi lado a Gonzalo... ...que no nació en Noviercas... ...pero que le une un vínculo muy especial al pueblo, ¿por qué? Eh, me casé con una natural de aquí de Noviercas... ...y estoy casado. Y sigues casado, feliz... ...y vienes mucho a Noviercas. Sí, aunque viviendo en Soria... ...pero ahora ya últimamente menos... ...pero sí hemos estado viniendo casi cada fin de semana. O sea, conoces muy bien el pueblo... ...y conoces también la historia de la iglesia... ...porque yo cuando estuve organizando todo para venir aquí... ...me dijeron, hay una persona que sabe mucho... ...de la iglesia de Noviercas... ...y que te lo va a contar muy bien... ...y ese eres tú. Bueno, he hecho un libro... ...he publicado un libro... ...de la historia de Noviercas este año, en agosto de este año... ...y hace dos años publiqué otro de la historia de la... ...de la ermita, que aquí tienen mucha devoción... ...de la Virgen del Remedio. ¿Y cuántos años llevas estudiando... ...la historia del pueblo, la historia de la iglesia, la ermita? Pues muchos, más o menos sobre el año 80, 80 y algo, 1980... ...ya empecé a recoger documentación... ...y la he ido ampliando... ...poco a poco recopilando... ...ya a medida que he podido... ...y ahora ya que he estado jubilado, pues lo he sacado todo. Y a grandes rasgos, ¿cuál es la historia de esta iglesia? ¿De qué siglo es? A ver, esta iglesia, podemos decir... ...esta es la cuarta iglesia... ...que se construida aquí en este mismo sitio. Los primeros datos son, digamos, de la segunda iglesia... ...que es que se empezó a construir... ...en el primer tercio del siglo XVI. Y entonces, los comentarios posteriores dicen... ...que ahora ya no queda ningún vestigio del estilo románico... ...que es la primera iglesia. Digamos, anterior a esta, de 1520, 1525... ...primer tercio del siglo XVI, era de estilo gótico. Esa, digamos, fue la primera iglesia de la que hay noticias... ...porque las primeras noticias referidas a esa... ...pues son de la pila, del agua bendita... ...de la pila bautismal... ...que parece ser que se elaboró sobre el año 1540. Hablan de un calvario que sería del 1548, más o menos... ...del 1550, hay datos también del retablo... ...pero que no estaba allí porque la iglesia era... ...la cabecera estaba en este y de otra parte. ...el altar de la iglesia mayor que se consagró en el 1558... ...por el entonces obispo de Salamanca, Francisco de Salazar. ¿Y qué más datos puedo decir de aquella iglesia? Pues que sobre el año 1571... ...ya se pensó, ya hay datos de los visitadores apostólicos... ...que son los, digamos, los representantes del obispo de la diócesis... ...en las visitas que se hacían casi anualmente... ...y si no, cada año, cada dos años... ...para ver cómo iba... ...más bien vigilar las cuentas... ...y los bienes de la iglesia. Entonces, en una de esas visitas... ...ya dice que la iglesia, esa que era gótica... ...se quedaba pequeña... ...con lo cual, se tenía que hacer una ampliación... ...y poner otra capilla más... ...delante de la capilla mayor que había. La iglesia esta siempre ha sido... ...la iglesia de los santos justo y pastor... ...aunque la fiesta... ...que se celebra es de la Virgen del Rosario. ¿Cuándo se celebra? Bueno, la Virgen del Rosario es en octubre... ...pero desde hace bastantes años... ...antes de venir yo ya aquí... ...ya se pasó a septiembre... ...supongo que es por el clima, por el tiempo... ...y desde hace, no sé, más o menos 15 años... ...es... ...no, menos, menos... ...es el último fin de semana de agosto. Aparte, bueno... ...una nota curiosa... ...es que en el año 1643... ...hay un escrito que habla de que... ...se eligió como patrón del pueblo... ...a San Roque... ...pero ya no hay más datos de tal... ...de tal hecho. ...es el único documento... ...que habla de esto. ...que yo conozca, sí... ...que es que nada más simplemente que se... ...se eligió como patrón a San Roque... ...pero nada más... ...pero vamos, la Iglesia siempre ha estado... ...siempre se ha denominado... ...la Iglesia de los Santos Justo y Pastor. Gonzalo, además de la Iglesia... ...vamos a conocer una de las ermitas, ¿cuál es? ...la ermita de la Virgen del Remedio... ...que es la más... ...digamos, la que más historia tiene... ...que es de la que he hecho el otro libro... ...que es de la que más conoce. Vamos y me cuentas allí la historia. De acuerdo. Vamos. Pues ya hemos llegado a la ermita, Gonzalo. Aquí estamos. ¿Qué es lo que nos puedes contar de ella? Bueno, por los primeros datos, digamos... ...del edificio, tanto de este como de la casa... ...que se remontan al 1150-52... ...que es cuando el don Juan, obispo de Osma... ...concede la imagen. Después, otro dato importante, podría ser 1271... ...que el Papa Gregorio X confirma a la Iglesia de San Pedro de Soria... ...la colegiata, le confirma las donaciones... ...y entre ellas confirma Santa María de Torránbril, que es esta. Después, en el año 1293... ...el rey Sancho IV le concede un privilegio... ...a esta ermita de 12 yuntas de heredad... ...para Pan, año y vez, que se llamaba, que es... ...que una yunta es lo que se podría arar... ...en un día, una yunta. Después, ¿qué podemos decir? Pues cuándo empieza, digamos, el edificio a construirse... ...que es en el año 1582... ...no es cuando se empieza, pero... ...es cuando, digamos, ya empieza a estar bastante en ruinas... ...sobre todo la casa, y se hace el pajar, caballerizas... ...se cubre el tejado... ...y se hace el puente por donde hemos pasado... ...es de esa época, 1580... ...y esta ermita se empieza a construir... ...en el año 1609... ...por la misma persona, el mismo cantero... ...que hemos hablado, que hizo la Iglesia... ...sólo que este se comenzó en el 1609... ...y también se terminó, pues un año antes de aquella... ...en el 1926... ...y costó 15.862 reales. Me enredo... ...entre los minutos... ...que dura... ...el despertar... ...me visto... ...pensando en las cosas... ...del día... ...que empieza... ...que tal Belén... ...hola, que tal... ...como estás... ...muy bien... ...nosotros, como ya sabes... ...estamos aquí de paseo por Noviercas... ...conociendo un poquito el pueblo... ...y yo quería que me enseñaras... ...pues una parte... ...también importante del pueblo... ...moderna... ...pero también importante a día de hoy... ...que es uno de los proyectos... ...que se han llevado a cabo en los últimos años... ...que es, lo tenemos aquí detrás... ...el albergue turístico... ...muy bien... ...es un proyecto que... ...bueno... ...la verdad es que... ...cuesta, ¿no?... ...sacar adelante... ...un proyecto de este tipo, ¿no?... ...un edificio así... ...reformarlo... ...pero... ...al final parece que... ...el esfuerzo va dando sus frutos, ¿no?... ...pues sí, era un proyecto que teníamos muchas ganas... ...de que se pudiera realizar... ...estos eran los antiguos lavaderos... ...entonces pues lo intentamos rehabilitar... ...y la verdad que... ...sí que está teniendo éxito... ...al principio ha costado un poco... ...pero ahora sí que tiene éxito... ...y prácticamente todos los fines de semana... ...está acogido durante todo el año... ...además lo bueno que tiene... ...que la gente que viene vuelve a repetir... ...que le gusta... ...eso es buena señal... ...sí, sí, por supuesto... ...además lo promocionan entre sus amigos... ...y sí, todos los fines de semana... ...está reservado... ...¿cuántas personas se pueden alojar aquí?... ...18 personas... ...o sea que es grande... ...tiene dos habitaciones... ...una con 10 literas... ...y la otra con 8 literas... ...¿y qué más proyectos se están llevando a cabo... ...desde el ayuntamiento para atraer gente?... ...bueno ya no solamente que eso... ...yo creo que es lo que quieren todos los pueblos, ¿no?... ...para fijar población... ...pero bueno, si no puede ser... ...para que se queden a vivir aquí siempre... ...sí que para que conozcan obiercas... ...así para que hagan turismo por esta zona... ...que es lo que está haciendo el ayuntamiento?... ...pues mira, ahora en proyecto tenemos... ...terminar, rehabilitar la casa de Becker... ...que está una parte, una fase está hecha... ...pero queda terminarla... ...y para el año que viene, para enero... ...en los presupuestos... ...lo vamos a incluir para que se quede terminada... ...no la hemos podido terminar antes... ...porque no sé si habréis estado... ...pero estamos haciendo un centro cívico... ...y está para terminarlo para marzo... ...entonces tuvimos al principio algunos problemillas... ...entonces pues se retrasó la obra... ...y por eso no está terminada la casa de Becker... ...pero vamos, en principio para este año... ...en marzo se terminará el centro cívico... ...y para los presupuestos de enero... ...se meterá la casa de Becker para terminarla... ...así que si todo marcha según lo previsto... ...en unos poquitos meses... ...tenemos la casa de Becker y el centro cívico... ...sí, efectivamente... ...acabamos de ver el museo de Gustavo Adolfo Becker... ...y en la planta de arriba... ...aquí donde nos encontramos ahora mismo... ...que es un salón de actos... ...tengo a mi lado a José Ignacio... ...¿qué tal? ...muy buenas... ...muy buenas... ...que nos va a hablar de una asociación... ...que hay en Noviercas ¿no? ...¿cómo se llama esa asociación? ...Asociación Cultural Nueva Elevada... ...¿el nombre? ...¿de qué viene? ...parece ser que uno de los posibles significados... ...de Noviercas... ...del nombre del pueblo... ...pues puede ser Noviercas... ...Tierras Altas, Elevadas... ...y bueno, quisimos darle un nombre poético... ...Nueva Elevada a la asociación... ...como algo nuevo... ...que nacía y que esperemos que quede muy arriba... ...¿y cuándo nació? ...pues en 2013... ...en 2013... ...para ya para todos los santos aproximadamente... ...se fundó la asociación como tal... ...en este salón de actos... ...y bueno, aquí todo el pueblo reunido... ...todo el pueblo... ...todos los que cabíamos... ...pero a reposar... ...se tiró para adelante con ello... ...la verdad que está bien... ...porque bueno... ...es importante que todo el mundo empuje... ...ahora somos unos 500 socios casi... ...y bueno, esperemos seguir subiendo... ...está muy bien, teniendo en cuenta la gente... ...que vive actualmente en Noviercas... ...entiendo también... ...que no solamente forman parte de la asociación... ...gente que vive aquí... ...sino también gente que tiene raíces... ...o familiares... ...o que veranea aquí... ...un poco de todo... ...sino, sí, hombre, está claro... ...teniendo en cuenta que Noviercas... ...es un pueblo que ha llegado a tener... ...hasta 1.300 habitantes... ...pues que duda cabe que... ...que bueno, que hay mucha familia... ...por el resto de España, ¿no?... ...entonces pues bueno... ...todos tienen ese vínculo con el pueblo... ...y se hacen socios, está bien, sí... ...está bien... ...y qué más actividades hacéis... ...porque también hemos hablado con Gonzalo... ...que también ha hecho de guía... ...nuestro paseo por Noviercas... ...y habéis acogido la presentación de sus libros... ...sí, bueno, le encanta la historia a Gonzalo... ...y bueno, tenía libros... ...entre... ...casi acabados, ¿no?... ...y con motivo de la asociación... ...pues pensó que era buena oportunidad... ...cederlos para que la asociación se... ...obteniese un pequeño beneficio... ...con ellos, con su venta... ...y bueno, nos los ha cedido y ahí están... ...son los dos libros que ha publicado... ...Noviercas, un pueblo con historia... ...y luego sobre la... ...sobre la ermita... ...la ermita de Nuestra Señora Torranbril... ...o de la Virgen del Remedio... ...que llamamos más habitualmente. ¿Y qué es lo que pedís? Ahora que nos está viendo mucha gente... ...desde sus casas... ...gente que a lo mejor... ...no sé si es de aquí o tiene familiares... ...pero bueno, vamos a vender un poquito la asociación... ...que la gente que lo que está viendo... ...y que... ...y que tiene la oportunidad de enterarse... ...qué es lo que hacéis... ...pues oye, igual surge algún interesado... ...y os llama y os dice... ...oye, yo quiero formar parte. Sí, bueno, la asociación... ...nace con la idea de dinamizar la vida cultural en Obiercas... ...no, al final... ...es intentar hacer algo durante... ...esas épocas del año que hay menos cosillas... ...y bueno, pues hacemos bastantes actividades... ...empezamos con... ...con el carnaval... ...que se recuperó pues hace cinco años ya... ...que fue, bueno, 2013... ...en 2014 fue el primer carnaval que hicimos... ...después seguimos con... ...este año hicimos... ...estuvimos el día del árbol... ...se celebró el primer día del árbol... ...estuvimos plantando árboles... ...ciento y pico árboles de especies... ...autóctonas... ...seguimos con... ...este año hicimos la primera ascensión al Moncayo... ...hacemos un grupo... ...pues bueno, subimos al Moncayo... ...algo que era bastante habitual antes... ...este año lo recuperamos... ...luego seguimos que durante las jornadas bequerianas... ...que las organiza el ayuntamiento... ...nosotros aportamos un poquito ahí también... ...hacemos una lectura de... ...de rimas por los lugares emblemáticos del pueblo... ...y en verano... ...hacemos parte cultural y parte deportiva... ...en la parte cultural suele mostrar... ...pues bueno... ...gente... ...aclaracenada con el periodismo... ...con cosas así... ...para que nos aporte su visión del pueblo... ...algo característico... ...y las Olimpiadas de Novierkas... ...pues bueno, al final aglutinamos varios deportes... ...empezamos con su ceremonia de inauguración... ...con su discurso olímpico... ...por alguien que tiene alguna relevancia... ...a nivel deportivo con Novierkas... ...eh... ...hacemos futbol sala para adultos, para niños... ...atletismo para adultos y para niños... ...hacemos cumbres de Novierkas, EPTT... ...que es nuestra carrera más... ...dura, más exigente por preparación y por todo... ...campeonatos de fronttenis... ...campeonatos de tira al plato... ...y bueno, esto... ...y luego en... ...para todos los santos... ...celebramos el aniversario de la asociación... ...y de paso pues bueno... ...sí que hacemos algo... ...tipo Halloween... ...o algo más... ...noche de difuntos... ...bueno... ...enfocamos un poco para que la gente venga... ...y disfruten... ...Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás Elena? Pues encantada... ...despar aquí... ...qué bonito, ¿dónde me has citado? Muy bien... ...pues mira, nada más y nada menos... ...que en el Pozo Román... ...que es el lugar que aparece... ...en la leyenda de los ojos verdes de Becker... ...con el nombre de... ...la fuente de los Álamos... ...una pasada, la verdad que es que... ...muy bonito... ...muy bonito, no había estado aquí... ...y... ...tiene el canto... ...hemos hecho... ...hemos llegado a representar... ...tres veces... ...la leyenda de los ojos verdes... ...por parte del grupo de adultos de Ólvega... ...dirigido por Raquel... ...y un lugar precioso... ...vosotros estuvisteis en una de las jornadas... ...grabándolo también... ...sí... ...cuéntame la leyenda... ...pues mira... ...es una leyenda de... ...de contenido soriano... ...de localización soriana... ...junto con... ...el Monte de las Ánimas... ...en la Corza Blanca... ...la promesa... ...en Gómara... ...y... ...centra... ...su acción... ...en el misterio atávico... ...que representan desde antiguo... ...el significado de las aguas... ...luego otros escritores han seguido... ...por ejemplo... ...es conocido... ...el sentido de la Laguna Negra en Machado... ...o el lago de Sanabria... ...en San Manuel no Mártir de Unamuno... ...entonces... ...ese es... ...ese misterio... ...de la atracción de las aguas... ...y... ...de las ninfas... ...náyades... ...ondinas... ...personajes mitológicos... ...que pueden vivir... ...en el interior del agua... ...y que significan tanta atracción... ...a veces para... ...para los hombres... ...en ese caso es el de la... ...la mujer de los ojos verdes... ...tenía ganas... ...se empieza la leyenda Becker... ...reconociendo que tenía ganas de escribir... ...una leyenda con ese nombre... ...y bueno... ...pues así lo comienza... ...y con el anuncio de los monteros... ...que dicen... ...herido va el ciervo... ...herido va... ...y es... ...el primogénito... ...de... ...de... ...los marqueses de Almenar... ...Fernando de Argensola... ...que viene de caza... ...y persigue a un ciervo herido... ...pero al llegar a este lugar... ...Iñigo... ...el Montero Mayor le advierte... ...de que no puede traspasar... ...según la tradición... ...este lugar... ...porque las aguas... ...se vengarían... ...eh... ...hablar de Noviercas... ...es... ...hablar de Becker... ...no podía faltar... ...en nuestro paseo... ...el poeta... ...vivió en el pueblo... ...vivió en el pueblo... ...en la casa que luego visitaremos... ...porque... ...eh... ...su mujer... ...Casta Esteban Navarro... ...pues... ...descendía... ...de Torrubia... ...pero la madre era de Noviercas... ...y el padre... ...de Pozalmuro... ...entonces... ...hubo temporadas... ...que vivieron en Noviercas... ...y además fue... ...la época más fructífera... ...en la producción... ...de las... ...Leyendas de Becker... ...es decir... ...desde el año... ...1861... ...en el año en que se casa... ...con Casta Esteban Navarro... ...en Madrid... ...en la iglesia de San Sebastián... ...que es otra iglesia simbólica... ...también de la leitatura... ...porque allí por ejemplo... ...sitúa... ...Galdós... ...la historia de Misericordia... ...y la Seña Benina... ...etcétera, etcétera... ...bueno pues... ...venía y pasaba grandes temporadas... ...en Noviercas... ...pero también con viajes a Veruela... ...y con vuelta de nuevo a Toledo... ...o viajes a Madrid... ...Jesús pues... ...ya hemos llegado a la casa de Becker... ...aquí está... ...muy bien... ...este es el icono diríamos... ...de todo lo que significa... ...la estancia de... ...Gustavo Adolfo Becker... ...en Noviercas... ...aquí tenemos la casa de Becker... ...recién restaurada... ...y un mérito enorme del ayuntamiento... ...porque era una... ...casa privada... ...que se estaba hundiendo... ...y lógicamente... ...a través de las jornadas beckerianas... ...se le fue dando muchísimo valor... ...y precio... ...con lo cual los propietarios... ...o la propietaria... ...no quería vender... ...hasta que al final el ayuntamiento... ...hay que agradecérselo... ...consiguió... ...eh... ...hacerse con la propiedad... ...y restaurarlo". Jesús pues... ...para... ...terminar... ...yo... ...quería... ...que me leyeses... ...yo creo que es la mejor forma de terminar... ...muy bien... ...hablando de Becker... ...pues... ...qué mejor manera ¿no?... ...que rindiéndole un pequeño homenaje... ...nuestro humilde homenaje... ...y es... ...leyendo... ...uno de sus poemas... ...así que... ...todo tuyo Jesús... ...el poema de Gustavo Adolfo Becker... ...a su mujer... ...acá está... ...tu aliento es el aliento de las flores... ...tu voz es de los cisnes la armonía... ...es tu mirada el esplendor del día... ...y el color de la rosa... ...es tu color... ...tú prestas nueva vida y esperanza... ...a un corazón para el amor ya muerto... ...tú creces de mi vida en el desierto... ...como crece en un páramo la flor... ...esto dedicado a su mujer". El pueblo de Noviercas... ...rezuma poesía por los cuatro costados... ...el legado de Becker... ...no sólo está presente... ...en los innumerables rincones... ...que recuerdan al poeta... ...también sigue ligado a este escenario... ...de la geografía soriana... ...gracias a sus habitantes... ...a aquellos que se esfuerzan cada día... ...por recordar la historia... ...y vivir el presente... ...sin olvidar sus raíces.